Siempre para ir, viene para acá, se ensucia, todo está lleno de mosca, me imagino que esa expresión debe tener su familia, ¿no? Carmen Ramos Quinteros, secretaria de la Asociación del Centro Comercial Polvos Azules, indicó que una mujer con aparente trastorno mental estaría causando molestias en su centro laboral. En el transcurso de estos 20 días he estado asistiendo, sin dañar a nadie, una persona que cuenta con alteraciones mentales, se acostaba en las partes exteriores de la puerta del centro comercial, pero estos últimos días la señora vino un poquito más agresiva, inclusive se ha defecado aquí en la parte de afuera del centro comercial y también al frente, ¿no? Hoy día nuevamente ha asistido la señora y se le ha pedido apoyo a ustedes para que vengan, bueno, porque de verdad tenemos temor porque vienen personas, trabajan y pueden ser dañadas. La última vez lanzó piedras a mi compañero pudiendo dañar a alguna persona o también romper las mamparas. El día de hoy, al frente, se ha defecado, ensuciado. ¿Usted nos indica que las autoridades hicieron muchos llamados a serenazgo de la localidad, pero no cuentan con su participación, no vienen a ver este tipo de actos? Sí, bueno, yo pedí apoyo a serenazgo personalmente, fui a la suela Molonesi, las dos señoritas que me atendieron me dijeron que iban a enviar, pero nunca llegaron. De repente estarían ocupados, no lo sé, pero se necesita el apoyo porque como verán, a veces, como no se puede dejar ingresar niños, las mamitas se quedan paradas con sus niños fuera y puede ocasionarle algún daño. Imagínese. ¿Cuántas personas se verían perjudicadas aquí, en este centro comercial, si es que la señora lograra ingresar, no? Sí, la señora lograra ingresar, uy, no, se verían afectados los socios, inquilinos que trabajan aquí, porque la señora esa se pone agresiva y puede causarle cualquier daño físico, no? Una comerciante manifiesta que los actos realizados por esta mujer atentan contra la salud, perjudicando sus negocios. Ya, señora, ya tiempo, ya como, ya pues, estará pues, como, ante la pandemia, a ver, en Colombia será pues, como, casi un año ya, siempre para ahí, viene para acá, se ensucia, y todo está lleno de mosca, me imagino que esa expresión debe tener su familia, ¿no? O, no sé, ustedes tienen que ver cómo hacen con ella para reubicarlo, donde que hunde, que pueden verlo, pues. Ustedes ya han llamado anteriormente a las autoridades, al serenazgo, a la policía. No, hasta ahorita no. Pero no se hacen presentes para ver este caso. No, 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 nadie, no, nadie se ha acercado. A veces para con las piedras, con baldes, para ahí. Cuando ven este tipo de actos que la señora está realizando, llaman al serenazgo, pero no tienen, tienen una respuesta negativa por parte de ellos. Hasta ahorita no han hecho nada. La secretaria solicita a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que por la pandemia que atravesamos, esto podría convertirse en un foco infeccioso, poniendo en riesgo la salud de comerciantes y el público concurrente. Por favor, trataran de llevarla, a que llevar un tratamiento a un lugar especial, ¿no? Porque con este tema de la pandemia, ella no puede estar expuesta tampoco. No sabemos si ahora, por lo que ella está defecando, tiene una fuerte infección. No sabemos, puede contaminar a tantas personas y todo queda afuera.